Música Realmente no lo puedo creer Música Música Sin ningún sentido pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida, mucha más vida que el vino Me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte Haría todo porque me besarás Tú haces que me den cosquillas el amor Tú haces que la vida brille todo Eres mi centro gravitacional Haría todo porque me besarás Música 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 Música